Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Nico Grupe y en este video te quiero contar cuáles son mis 7 fuentes de ingreso para que veas distintas formas de que se pueden ganar dinero siendo creador de contenidos y por medio de internet. Así que si es algo que te llega a interesar, quédate en el video, no te los pierdas, son 7 distintas formas y te voy a contar cómo llegué a esto. Si ya estás suscrito al canal, gracias por volver. Si no estás suscrito, no hace falta que te suscribas si es la primera vez que ves uno de mis videos, pero si ya viste 3, 4 videos de mi canal, te invito a que te suscribas. Claramente este contenido te está gustando y me ayuda muchísimo a mí si te suscribís al canal. Así que gracias, empecemos. La primera fuente de ingresos son las mismas redes sociales. A ver, si vos me preguntas ¿cuánto me pagó Instagram en el último mes? Te voy a decir 0 pesos. No me pago nada. Lo mismo que TikTok. En ese sentido está bueno YouTube porque YouTube sí te paga cuando llegas al punto que hoy ha cambiado. Antes era sí o sí 1.000 suscriptores y 4.000 horas de visualización en los últimos 12 meses. Hoy tenés una alternativa que es alcanzar no sé cuántas millones de reproducciones por medio de shorts en vez de esas 4.000 horas de visualización. Una vez que conseguís eso podés monetizar tu canal de YouTube. Eso quiere decir que parte de la publicidad que se muestran en tus videos y vos elegís si querés que se muestre o no publicidad va a ir para vos. Un pequeño porcentaje. También hay otras formas dentro de YouTube de monetizar como por ejemplo tener el área de miembros en donde les podés dar cosas especiales a los miembros que paguen una suscripción dentro de tu canal de YouTube. Pensalo como un Patreon pero dentro del mismo YouTube. Puedes tener merchandising de ropa por ejemplo, tazas, libros, lo que quieras dentro de YouTube. Bueno si alguien tiene el YouTube Premium y ve tu contenido también vas a recibir una regalia. Sin embargo aquí me refiero también con ganar dinero con las redes sociales. Me refiero a que venga una marca y te diga che flaco quiero que menciones esto en tu video. Te pago tanto. Eso también es ganar plata por medio de las redes sociales. A mí me sucedió al principio porque mi canal estaba muy enfocado en lo que era libros de desarrollo personal. Me empezaron a hablar editoriales, librerías y autores autopublicados para que leyera sus libros y comentara sobre eso. Cuando me di cuenta que eran muchos los que estaban buscando eso dije mejor cobrar por esto. Quiero que entiendas que antes de empezar a cobrar las cosas de las redes sociales aporta valor. Siempre aporta valor. Lo primero que tienes que hacer es dar. Si no la gente no va a querer comprar nada. No va a querer ni invertir en que vos menciones algo ni nada por el estilo. Algo que sí te quiero advertir también es cuidado con los negocios que haces con distintas marcas. Fíjate que te representen bien a vos. Que sea algo auténtico porque si no la gente se da cuenta. Hasta vos mismo te vas a dar cuenta cuando veas eso que estás queriendo subir. Se nota que no es auténtico. Nada. Eso es por si sos creador de contenido. Eso es algo que yo me tuve que enfrentar a empezar a decirle que no a varias marcas porque no los había relacionado con mi nicho ni mi comunidad. Sentía que no les iba a aportar valor entonces a varios les dije que no. La segunda fuente de ingreso son los marketing de afiliados. ¿Qué es un marketing de afiliado? Es que ofrezcas vos un producto. Hay un productor, una persona que creó algo. Que puede ser un curso, un ebook, puede ser una plataforma. Y vos si redireccionas tráfico que lo compre te llevas un porcentaje, una comisión por esa venta. Sobre todo lo hizo muy común Hotmart. Que varios cursos de Hotmart vos te podés suscribir como afiliado. Lo vendés y te llevas una parte. El marketing de afiliado que yo hago sobre todo está relacionado con Metricool. Metricool es una plataforma. Hice un video sobre eso que te lo dejo arriba. Metricool es una plataforma para el manejo de redes sociales. Y solamente por ser parte de Metricool vos ya podés tener un link de afiliado. Si alguien paga algún tipo de suscripción de esta herramienta yo me llevo una comisión. Lo podés hacer con cursos de otras personas. Lo podés hacer con Amazon. Amazon tiene un mercado de afiliados también. En donde si vos estás haciendo un review de la cámara que estoy usando. La luz que estoy usando. Y le pones un enlace y la persona se va para allá y compra. Vos te llevas un porcentaje. Eso es el marketing de afiliado y está bueno. Mi tercer fuente de ingresos han sido los cursos. Los cursos o los ebooks que podés crear para tu comunidad van a ser yo creo la principal fuente de ingresos. Eso te lo digo por experiencia. Ahí es cuando cambia el juego. Dejas de ganar pequeños porcentajes por medio de las redes sociales o los marketing de afiliado. Y empezás a ganar el 100%. Nunca va a ser el 100%. Pero el casi 100% de un producto que es 100% tuyo. Pasás a ser vos el productor y podés tener afiliados que vendan tus productos. Y les armas un mercado de afiliados. Yo tengo cursos grabados y cursos en vivo. Se les llaman síncronos o asíncronos. Síncronos los que son en vivo. Como por ejemplo mi curso Despierta tu mejor versión que es por Zoom. Y cursos asíncronos. Tengo varios como el método Faro. Que es un curso para que aprendas a cómo ser más productivo. Y sacarle más provecho a tu día a día. Aprendiendo a definir metas objetivos. Que se cumplan por sí solos. Aprendiendo a armar hábitos. A crear y destruir hábitos. Y aprendiendo a tener un balance. En tu vida. Y también tengo otros dos cursos. Uno es Bambú Libros. Donde te doy resúmenes de los libros que yo ya leí. A su vez con actividades y ejercicios para implementar de esos libros. Y después está Lectura Voraz. Por si querés aprender a construir el hábito de la lectura. De forma correcta. Aprender a leer de nuevo. Porque la primera vez que aprendimos a leer. Era a los 6 años. Y seguramente las cosas que estás leyendo hoy. Son un poco más específicas. Y más complicadas que lo que leías a los 6 años. Así que aprende a armar de vuelta. El hábito de la lectura. Aprende a acelerar el ritmo de lectura. Sin perder la información. Eso es Lectura Voraz. Así que esos son mis cursos. Tengo planeado sacar más. Así que esa es una muy buena fuente de ingresos. Fuente de ingresos número 4. Y me voy a tener un segundo antes de mencionar esto. Porque está bueno tener varias fuentes de ingresos. Es para no depender de uno solo. Normalmente las personas tienen un único ingreso. Que es de su trabajo. Y si se corta ese ingreso. Chauqueaste en la lona. Así que está bueno diversificar los ingresos también. Por ahí es más complicado si estás en relación de dependencia. Pero puedes tener un hobby que en algún momento eso te traiga dinero. Entonces la fuente número 4 son sesiones de coaching. Yo soy coach ejecutivo y ontológico. Y por medio de mis sesiones de coaching. La gente puede tener asesorías uno a uno conmigo. Doy sesiones de coaching. Doy sesión de asesoramiento en redes sociales también. Así que esa es otra muy buena fuente de ingresos. Ni hablar si lo que tenés armado es un high ticket. Ahí los ingresos van a ser muchísimo mayores. Pero ya necesitas todo un equipo. Ya necesitas varias cosas. Mi quinta fuente de ingresos es mi trabajo como speaker. Yo también doy charlas para empresas. O porque organizo yo charlas para dar. Eso es algo que me apasiona. Me encanta a mí enseñar. Así que eso es una linda fuente de ingresos. Que juntas un gran grupo de personas. Les enseñas algo y encima te pagan por hacerlo. Esto también me llevó mucho tiempo. Esto fue algo que incluso al principio lo quería hacer. Y la gente todavía no terminaba de confiar en mí. Un momento llega en el que ya estás establecido como marca. Como persona. Y la gente confía en vos. Que quiere saber sobre lo que estás enseñando. La fuente número 6 es que estoy en un programa de streaming. Y ahí tengo un sueldo para ir a grabar. Así que esa es otra fuente de ingresos. Que es Midlook. Te invito a que le eches un vistazo. Están en YouTube. Y hacemos streaming todas las semanas. Te lo dejo arriba en las tarjetas. Al canal de ellos. Para que le eches un vistazo. Yo estoy uno de los días de la semana. Y la séptima fuente de ingresos. No tiene nada que ver con las redes sociales. Ni con internet. Soy profesor de la universidad. De la universidad en la que me recibí. Yo soy ingeniero en sistemas. Y doy clases ahí a los chicos de primer año. Así que esa es mi séptima fuente de ingresos. Si te pude aportar valor. Si te pude, no sé, dar a conocer algo que no conocías. De las distintas formas que hay de ganar dinero. Por medio de internet. Por medio de crear contenido. Dejale un me gusta al video. De vuelta, si ya estás suscripto. Gracias por volver. Si no estás suscripto. Mira un poco más de los videos que hay en mi canal. Y después definí si querés suscribirte o no a mi canal. Si ya estás seguro de que lo querés hacer. Y te lo agradezco muchísimo. Sé que el 70% de la gente que ve mis videos no está suscripto. Y les agradecería muchísimo. Si se suscriben. Me ayudan un montón. Le dejo de este lado un botón para que se suscriben súper fácil. Lo tocas. Y ya estás suscripto. Y de este lado te dejo un video que muy seguramente te va a gustar. Porque te lo recomienda el mismo YouTube. Yo creo que YouTube te conoce un poco mejor que yo. Así que le echaría un vistazo. Si no, entra en mi perfil. Abajo está el botón. Puedes entrar en mi perfil. Chusmear un poco más de que otro tipo de contenido hay. Hay en formato vertical. Hay en todo. Así que bueno. Espero verte en la próxima. Nos vemos. Gracias.